12 y 24, apenas comienza la Navidad y los vecinos de la iglesia del Contri Sur en la localidad de Rafael Uribe ya están desesperados y desvelados por los villancicos que desde las 4 de la mañana se escuchan amplificados. Juan Pablo, buenas tardes. Usted visitó el lugar, me imagino que no le tocaron los villancicos porque no llegó a las 4 de la mañana. Sandra, televidente, muy buenas tardes. Pues sí, en efecto no nos encontramos con este ruido que dicen los vecinos es ensordecedor, pero sí recopilamos unos videos que ellos mismos graban y en los que se evidencia que justamente hacia las 4 de la mañana es imposible dormir por cuenta de este ruido. Según la alcaldía local, a la entidad no ha llegado una denuncia formal. Así suena en los villancicos y la eucaristía en el barrio Contri Sur. Algunos dicen amanecer desvelados. Está tomando la costumbre de poner a partir de las 4 y media de la mañana a través de parlantes la misa a todo volumen y pues música religiosa. No el poner villancicos en alto volumen o iniciar misas en espacios comunales donde el sonido llega hasta donde uno está descansando, digamos que incomoda bastante. El canto ensordecedor del parlante se mezcla con otros sonidos que definitivamente no nos dejan. No sé que además del ruido que se genera por parte de la iglesia, digamos los animales empiezan a hacer ruido desde muy temprano horas de la mañana precisamente a causa de... Para algunas personas resulta ser incómodo que inclusive en días de descanso deben escuchar a todo volumen los villancicos navideños. Según la alcaldía local, a la entidad no ha llegado una denuncia formal al respecto. A parte de este sector lo que le están pidiendo es no que lo dejen de hacer, sino que lo hagan de una manera en que no afecte justamente la salud y el descanso de las personas que habitamos acá. Nos acercamos a la casa parroquial y no fue posible obtener una respuesta.